Lamento que hayas tenido que perder a otro alien más. Ven. Te veré después, Tennyson. Todo, todo esto es mi culpa. No, no pude protegerla. Otra vez. ¿Qué? No pude hacer nada. Primero fue feedback. Y ahora piedra. Y ven, no fue tu culpa. ¡Ellas son mi responsabilidad! ¡Y les fallé! No es tu culpa. ¿Por qué es tan difícil? No se suponía que fuera así. Ven, descuida. Tú no estás solo. Yo estaré aquí para ti. Siempre. Parece que las chicas me están llamando. Pero, no quiero hablar con nadie ahora. No eres un héroe. Puedes salvar a nadie. Solo te quedas parado. Sin hacer nada. Eres un fracaso. Ven, soy yo. Albedo. Voy a pasar. Hablé con tus padres para que me dieran permiso de verte. Y te traje esto por si tenías hambre. ¿Por qué haces esto, Albedo? ¿Qué por qué lo hago? Bueno. Porque me importas, Ven. Hace días pasó lo de Vilgats. Y no has salido de casa. Todos estamos preocupados por ti. Solo... No quería ver a nadie. Por culpa de actuar como un niño. Ahora veo las consecuencias. Albedo. Yo... Yo no soy un héroe. Solo soy un fracaso. No digas eso. No eres un fracaso. Tienes mucha gente que le importa si cree en ti. Y has ayudado y salvado a muchos. Me incluyo entre ellos. Eres un héroe, Ben. Tú, tú eres mi héroe, Ben Tenison. Así que no te rindas. Sabes, me gustaría poder seguir hablando contigo. O incluso salir. Pero no sé cómo llamarte. No te preocupes. Me puedes escribir este número. Realmente te agradezco lo que haces por mí, Albedo. Gracias por la comida. Y gracias por la comida. Trataré de comer algo. No es nada. Disfrútalo. Yo ya me tengo que ir. Pero, ¿sabes? Puedes escribirme cuando quieras. Espero poder seguir ayudando a mi querido Ben. Espera ahí, Albedo. Tal vez Ben confíe en ti. Pero yo no. Tú ayudaste a Vilgax en el pasado. ¿Qué pretendes ahora? Solo pretendo ayudar a Ben. Es todo. Deberías agradecer que estoy de tu lado. No mientas. Desde siempre has odiado a Ben. No veo razón de que hagas esto solo para ayudarlo. En el pasado cometí errores. Pero eso no va a volver a pasar. Yo apoyaré y protegeré a Ben. Ben, cálmate. Sé que no te agrada, pero no debes actuar así ahora. Entiendan algo. No me detendré hasta que Ben se recupere. No importa quién se cruce en mi camino. Eso ya lo veremos, Albedo. Te mantendré muy vigilada. Vigilame todo lo que quieras. Ya no soy aliada de Vilgard. Todo esto lo hago por Ben. Como si fuera a creerle tan fácil. No confío en nada en ese supuesto cambio de bando. Bueno, todos merecen una segunda oportunidad. ¿No lo crees? Las cosas realmente no se ven tan fáciles como parecen. Sin embargo... Seguiré adelante por Ben para que se recupere pronto. ¿Varios días después? Rayos, pasé casi toda la noche buscando información de dónde está Vilgard, pero no puedo localizarlo. Pero no me detendré hasta que le pague por lo que le hizo a mi Ben. ¿Mi Ben? ¿Eh? Es un mensaje de... ¡Es Ben! Por suerte ya había buscado su número, pero me alegra que él me escriba primero. Hola, buenos días, Albedo. Soy yo, Ben. Espero hayas amanecido bien. Te escribo porque quería preguntarte... ¿Quieres ir al cine conmigo? Quiero compensarte por lo que has hecho por mí. ¿Me invitó a salir? Bien, te lo demostraré lo mucho que me importas, Ben Tenison. Kevin, te agradezco que hayas aceptado llevarnos al cine. No es nada. Solo lo hice porque no te iba a prestar mi auto. Recuerda, todos merecen una segunda oportunidad, Tenison. No, no lo olvides. Acaba de escribirme, Albedo. Ya casi está lista. Bueno, supongo que es normal demorarse un poco, ¿no? Vaya, la verdad me sorprende. Lo paciente que está siendo, Tenison. Puede que ya... Lo siento por tardar. Ya estoy lista. ¡Guau! Albedo, luces... Realmente linda. Tú también estás lindo, Ben. No sé mucho de cine, pero supongo que es para ver películas, ¿verdad? Sí, es para ver películas. Kevin me recomendó una. Dice que es muy buena. Oigan, tortolitos. Si no se apuran, llegarán tarde para ver la película. El fantasma de la motosierra. ¡Ayuda! Ajá, creo que la próxima vez no dejaré que Kevin me recomiende películas. Perdón, Albedo. No tenía idea de que la película era así de fuerte. No te preocupes. He visto peores cosas. Lo más importante es que pasamos tiempo juntos, ¿no, Chris? Es cierto. ¿Qué tal si damos un paseo? Así despejamos la mente de esa película. Mira, Ben, vamos a sentarnos por allá. ¿Sabes, Albedo? Yo he intentado hacer lo posible en olvidar lo que pasó en el pasado, pero no puedo. Aún tengo miedo de llegar a perder a la gente que amo, a mis aliens o a ti. Lo que le pasó a Piedra, a FedBat. No quiero pasar por eso otra vez. Ben, yo no me rendiré hasta que vuelvas a ser tú mismo. El Ben cool y simpático. Estar atado al pasado no es bueno, créeme. ¿Sabes? Yo quiero ser ese Ben de nuevo, pero me cuesta. No te preocupes. Yo estaré aquí para ayudarte, Ben Tenison. Eres la persona que me hizo ver que podría ser mejor. Y ahora, haré lo mismo por ti. ¿Sabes por qué? Es porque me gustas, Ben Tenison. Albedo. Tú... Tú también me gustas. Gracias por ayudarme. Fue una linda noche. Por cierto, respecto a lo de Gwen, sé que tuvieron unos problemas. No te preocupes, hablaré con ella. Con tal de que seas feliz, es lo único que me importa. Y no tienes que quedarte en esa cueva. Siempre serás bienvenida en mi casa. No te preocupes, estaré bien. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, Ben. Muchas gracias por lo de hoy. Tú igual, cuídate. Volveré a visitarte pronto. Nos vemos. Conquista en la vida que has tenido ahora, Albedo. Aunque es una vida llena de mentiras. Asmuda. Mentira si dijera que estoy feliz de verte. ¿A qué debo esta inoportuna visita? Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Esta vez traemos un cómic de Albedo por Ben, traído por La Oz de la Muerte. Búsquenlo así en Instagram. Sí, es el nombre curioso para cómics de romance. Miren, no soy quien para hablar. Yo me llamo sinvergüenza, ¿verdad? Pero en fin, espero que les haya gustado. Según yo lo traje desde el principio, parece que falta una parte. No la encontré. Si ustedes la encuentran o si ustedes la atienden, pues pasármela por ahí. La verdad, se me hizo bonito, se me hizo tierno. Espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer. Compartan, den like y síganme. Y sin nada más que decir, nos vemos. Recuerden que las quiero y los quiero. Bye.